Y estimadísimos amigos de la pesca, estamos aquí desde el Bajo San Francisco con la pesca deportiva y hoy tenemos al señor Luiso Ribarrí, quien nos va a demostrar lo que es la pesca sana y ecológica, el Catch and Release. Aquí viene un bagre de esos tripones, que no pueden crecer más, ahí está, lo podemos ver, les explico, ese es un bagre tripón típico de la zona, aquí el riesgo está en que si lo puya tenemos que salir corriendo para el universitario. Ahí va, ahí va, ahí... ¡Ah! ¡Va, vende! ¡Va, vende! ¡Va, vende! ¡Ve, ve, ve! Ah, ya lo agarró, ya lo tiene, lo tiene en Domino, sí. ¡Va, ve, ve, ve! ¡Ay, ahh! ¡Esta verga va para YouTube! Ya, eso no es deportivo ya. ¡Ay, chao! ¡Sacadé las tripas! ¡Yeah! Y ahora lo voy a liberar ¡Cacharril! Y allá va el bagrecito ¿Cuántos puntos? Esos puntos son para mí, mardito, no los saque yo Pero es que nos liberó, mamón